hola gente youtube que muy bien y estoy aquí un aviso de la segunda parte de preguntas y respuestas creo que me dejen hasta abajo del video para la segunda parte que sean diferentes y vamos a comenzar con el juego que tengo preparado que se llama palabras y no se de que se trata en el jugador 10 minutos no importa a ver arrastra las letras con el dedo hasta hasta ah vale tengo que nato no toa como que noat nota ah vale pero no podía mover esa noor vamos a poner a todas las letras ronta ronta nota nota ta no notar no ron ron nat no ronat no ronat ideas a ver ratón ah ratón vale con ratón tenemos que no no ave ave no no tengo la idea a ver an an a r an an notar ah vale eh an cuando anotar tengo que escribir ran ra rat ratón ar ratón 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 pero no tengo r ro ronat ratón 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 o sea aquí tengo que son cuatro letras eh vale ratón 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 vale aquí ponemos la letra que tenemos a ver la il el el ror a ver a ver to ra ra il ratón 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 Oh, vale. Cortar. Co-cor-cor. Cortar. Tar. Nia Corta Nia No, 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 sí Corta Nia Torra Nia Eh, bueno No tengo ni idea Salí No tenía ni idea A ver, ¿cómo se continúa? Coriño Ah, le puedo Eh Jugar Fácil, normal Difícil Fácil, sí Vale, puedo compartir la partida Pero vamos a seguir en modo normal Jugar Vale, vamos Weo Ner Oner Honor Honor No Ren Oren Idea Orne Ah, Orne Ah, vale Roine Reino Reino Reino, vale Si empiezo con S Si empiezo con S Son Rey Rey Sen Sen N Sen Nio Vale M U Un pequeño cortecito Bueno, ya volvimos No he hecho nada Es que no se me ocurre de nada ¿Qué sería? Bueno, espero que les haya gustado el video Mañana seguiremos con la segunda parte A ver cómo nos va en la segunda parte Espero que nos mueva muy bien ¿Cómo se emplea que les dejo mi Skype? No se ve el Skype Aquí está Aquí está mi Skype Por si me quieren agregar Y mi Google Maps Ya saben cuál es Suscríbanse al canal de Dbz Android Y al canal de Ucifredi89 Y que se me quito Uno, dos, dos Bueno, no se me falta nada más Espero que les haya gustado el video Los vemos Hasta el siguiente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!